Estrella de Rap Lo quiero lograr, rique es tener Yo quiero ser un rey, yo quiero ganar Lograme alcanzar, oh sueños conquistar, ya déjame ser Cuestionaba día tras día dónde estaré Percibí a mis sentidos y ahora me encuentro justo aquí Sombra más grande que sigue aferrada, no deja ver Corro y la sombra me seguirá oscura como la luz en su estruendo Miedo es de que el volar sea aterrador Nadie me dijo que al despegar con la soledad yo me iba a cruzar Puede que domine el aire o quizá caer Bien podría preguntarme si huir sería opción Todos me dicen es el brillo, es ese fulgor en mi interior La sombra me consumió y al ser devorado me transformó Muy alto, mirar más alto, mirar subir más allá sin desvanecer Subir y subir, que odio caer El instante en que volaba tan alto sin caer Mi sombra fue creciendo, me hace cuestionar No me dejes brillar, no quiero caer No quiero volar, tengo mucho temor Llega este aquel momento en que puedo enfrentar Mis miedos más profundos que me hacen elevar Y quiero volar, no quiero brillar No dejes que caiga, hay mucho temor No me dejes brillar Estoy de rap, lastima alcanzar Estrella de rock, lo quiero lograr Riqueza es tener, yo quiero ser un rey Yo quiero ganar, no quiero ser Estrella de rap, lastima alcanzar Estrella de rock, lo quiero lograr Riqueza es tener, yo quiero ser un rey Yo quiero ganar y quiero ser Debes de saber que tú y yo somos uno mismo Debes de saber que tú y yo residimos juntos Sé que yo soy ese aquel que se mezcla con tu ser Sabes que jamás podrás hacer que pierda mi lugar No podrás hacer que yo me aleje Solo a mí te estás consciente No importa que procede Oye bien, ya no pierdas que fluya Solo ve, debes de saber que esto es así Yo soy ese aquel que se une siempre a ti Solo si uno mismo debes de entender Solo si uno mismo acepta lo que es